Hola amigos, bienvenidos Hola números, el papel es muy ángelar Los productos Lonos La raba es el uno Uno por uno, uno Uno por dos, dos Uno por tres, tres Uno por cuatro, cuatro Uno por cinco, cinco Uno por seis, seis Uno por siete, siete Uno por ocho, ocho Uno por nueve, nueve Uno por diez, diez ¡Ey! ¡Está volviendo! Uno por cinco Uno por cinco Uno por cinco Uno por cinco Uno por seis Uno por siete Uno por siete Dos por siete Dos por siete Uno por siete Dos por diez ¡Ey! ¡Está volviendo! ¡Ey! ¡Está volviendo! ¡Ey! ¡Está volviendo! 3, 5, 15, 6, 6, 18, 27, 21, 28, 24, 27, 23, 30. ¡Ey! ¡No ponidos! Y la tabla de 4. ¿Cómo es la tabla de 4? 4 por 1, 4, 4 por 2, 4 por 3, 4 por 4, 4 por 5, 4 por 6, 4 por 7, 28, 4 por 8, 32, 4 por 9, 37, 36, y 4 por 10, 40. Habla de 5, vamos a tratar de 5. 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3, 5 por 4, 5 por 5, 5 por 6, 5 por 7, 35, 5 por 5, 5 por 8, 40, 5 por 9, 45, 5 por 10, 50. Y hasta aquí. ¡Ya acabó! Espero que me haya jugado a las últimas. ¡Chau! ¡Adiós!